Nos vamos a quedar en Argentina, donde hablamos en exclusiva con Juan Pablo Escobar, el hijo del famoso narcotraficante colombiano y líder del cartel de Medellín, Pablo Escobar. Nos cuenta detalles de cómo vivió su infancia, qué opina de las series de televisión sobre su padre y cómo se transformó en uno de los mayores críticos de él. El informe es de Pablo Cuellar. Se trata con mucha liviandad el tema de mi padre, tragicómica, chavacana. O yo le mato a usted el papá, la mamá, los tíos, hasta su abuelita. Y si su abuelita ya está muerta, yo se la desentierro y se la vuelvo a matar. Que esa vida pareciera ser tan bonita como la muestran en la televisión, pues no es cierto. Usted es venido. Plata. O plomo. Pese a morir hace 27 años, Pablo Escobar sigue tremendamente vigente. Películas, series y libros continúan contando las historias del patrón, uno de los narcotraficantes más famosos del mundo. Este que genera repulsión entre autoridades, víctimas y familiares, pero también idolatría en algunos sectores, como la villa que lleva su nombre en Medellín. ¡Viva, cabrón Escobar, cabrón! Porque para mí es una persona muy buena. Eterno me pervería con los pobres. Y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz. Paz que no consiguió porque, pese a ayudar a los pobres, se transformó en uno de los más sanguinarios capos de la droga, matando a miles con balas, granadas y coches bomba, y siendo uno de los 10 hombres más ricos del planeta. Pablo Emilio Escobar gaviría una mente criminal como ninguna. Criminal que se transformó en monstruo. Esa historia de dolor y violencias, la que hoy cuenta con pesar su hijo Juan Pablo Escobar, desde su cuarentena en Argentina, nos narra el profundo cambio en su vida. Pasó de jurar venganza a ser uno de los mayores críticos del líder del cartel de Medellín. Si me opongo es a la glorificación sistemática de su actividad criminal, como si se tratara de actos de nobleza, como funer a la juventud. Y esto no significa que yo no quiero a mi padre. Yo a mi padre lo quiero y tengo un profundo respeto. Juan Pablo vivió de cerca los embates de la guerra de la droga y hasta atentados en su propia casa. Pero también creció con lujos, viajes y el famoso zoológico privado que le construyó su padre. Incluso contó que le pidió a Escobar que le llevara a Michael Jackson para que le hiciera un concierto. Pues me decía, sí, yo lo voy a invitar, que venga a darnos su concierto y cuando ya se quiera ir, costaría 60 millones de dólares. Que a Pablo Escobar se le respeta. Tras la muerte de Escobar, Juan Pablo se fue a vivir a Argentina con su madre y su hermana. Allí se cambió el nombre a Sebastián por temor. Ha escrito libros y da conferencias contando su historia. De hecho, el próximo viernes dará una charla virtual especialmente para Chile que narrará la vida entre la guerra y la paz. Una invitación para la juventud a la no repetición de historias como las de nuestros padres. Ojalá pueda ser comunicado y pueda llegar a las familias de Chile. El cartel de Cali fue la famosa banda rival de Escobar, encabezada por los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Corejuela. ¿Sabes qué, Gilberto? Desde que eras un niño no paras de abrir la bocota. Hoy William, hijo de Miguel Rodríguez, también quiso contar su historia de terror y violencia. A diferencia de Juan Pablo, él sí integró el cartel de Cali, llegando a ser el tercero al mando. Sus delitos lo llevaron a ser extraditado a Estados Unidos y cumplir condena. Y pues ha sido complicado, ¿no? No podemos decir que no tuvimos beneficios en una época de nuestra vida, muchos. En un momento de la historia me di cuenta que me había equivocado. William nos cuenta que despertó tras un atentado que casi lo mata, además de ver a su padre, quien aún está en prisión en Norteamérica. Y ese día, al caer al piso, pues la única fuerza que me salvó fue Dios, dándome una nueva oportunidad. El heredero del cartel de Cali acompañará a Juan Pablo Escobar en la próxima conferencia para Chile como embajadores de la paz. El encuentro llamado Dos Padres, Dos Hijos, Dos Carteles se transmitirá el 3 de julio en el sitio web de Partner360 Pro con entradas a través del sistema PazLine. Si tu padre, Pablo Escobar, estuviese vivo en estos momentos, ¿tú te verías todavía ahí en Medellín estando con él o todavía en el exilio? Yo estaría muerto. Relatos de lujos y violencia que se transformaron en profundas heridas para sus familias y toda Colombia.